Una ofrenda por el Día de la Lluvia y su Deidad Tlaloc implicó el sacrificio de una gallina en un ritual realizado en la terraza del Senado de la República. A las 10 de la mañana, ataviados con trajes prehispánicos de la Mixteca Oaxaqueña, protagonizaron la ceremonia a más de 20 personas invitadas y financiadas por el senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández. Platicando con varios grupos de los pueblos originarios, surgió la idea de pedir autorización y llevar a cabo una ofrenda a nuestro dios Tlaloc hoy. Al calor del incienso, el legislador aseguró que su práctica está amparada por la Constitución. Incluso en el artículo segundo constitucional manifiesta nuestro libre derecho de que se tiene que respetar las prácticas de los pueblos originarios. Ya para el mediodía, la indignación en redes sociales causó el deslinde del coordinador de Morena. Nosotros en el grupo parlamentario lo conminamos a que no lo hiciera y no fue un acuerdo, sino una decisión personal del senador. La mesa directiva del Senado advirtió medidas disciplinarias. Me pueden decir lo que sea, pero la cosmovisión de los pueblos, la tradición de los pueblos, la cultura de los pueblos se le debe respetar. Ya desde sus oficinas, el legislador aseguró no temer sanción alguna, sea extrañamiento, exhorto o hasta la expulsión de su grupo parlamentario. En nuestros pueblos a veces sacrifican puerquitos porque no se tira, se come. Hasta la sangre se come. Algunos legisladores reconocieron que poco o nada se puede hacer. Fíjense que la ley de la ciudad en el Código Penal y en la ley de bienestar animal prohíbe este tipo de prácticas cualquiera que esté en contra del bienestar de los animales. Sin embargo, en el Senado no aplica la ley de la ciudad porque es un recinto federal. Y adivinen qué. A nivel federal está congelada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la ley de bienestar animal porque Moreno y su mayoría no la han querido sacar. Con imágenes de Gregorio Álvarez con uno, Rubén Rojas.